En 1951, a pocos años del golpe que sufrió el pueblo judío luego de la Segunda Guerra Mundial, el rebe menaje Mendel Schneerson asumió el liderazgo del movimiento Javad Lubavitch y comprometió a sus alumnos a revitalizar la vida judía en cada rincón del planeta. En el primer lugar, el rebe menaje, el rebe, lo que se ha enseñado sobre el rebe, el rebe ha llamado, que se va a formar en el estado. Se debe hacer con asamina, la asamina, la asamina o el profesor, la asamina o el profesor. Se ha aprendido todo lo que se ha enseñado con los niños, el rebe menaje el rebe, lo que se ha enseñado con el rebe, lo que se ha enseñado. Así es, es es un siguiente. La Tafki es la fiebre de la mundo y lo hace mejor y mejor como ella es. Y eso es la obra que se ha puesto en los lugares de febrero. Y la guerra con todo el fuego, la revolución de todo el mundo. Hoy, Jabad cuenta con más de 5.000 shluhim en 101 países de todo el mundo. Y miles de discípulos que en sus diferentes actividades se entregan desinteresadamente al prójimo. Vivir con el Rebe todos los días para mí significa que ni siquiera en las cosas espirituales podés estar para vos solo. En el lugar donde estés tenés que ser una luz para otro. Entregarse por cada Yehudí y ayudarlo a conectarse con sus raíces. Influenciarle, enseñarle, darle de una manera que él pueda darle a otro. Lo mismo que uno le enseñó. Como comerciante, aprovecho cada oportunidad para hablar palabras de Torá, poner tefilín, dar una palabra de aliento. Pueden haber veces que tenemos que visitar a una persona que está enferma y terminar el día con un fabrengue en una clase con jóvenes. Esto no hubiera sido posible sin la educación que me dieron mis padres y la que recibí en la Escuela de Olay Ginuj. Y eso es lo que nos enseñan en Olay Ginuj, en la Escuela de Jabal. Nos enseñan que uno tiene que tener esa entrega absoluta para hacer lo que le pidan de él. A veces hay muchas adversidades, pero cuando uno trabaja con la ayuda de Hashem, siempre uno va a terminar triunfando. Como nos guió para recuperar, no un templo en barracas, sino dos templos, en la boca y en barracas. Cuando viene un shiliach y me pide algo y sé que aporté en sus shiliches, estoy aportando en todo lo que puedo al Ejército de Olay. Por eso es tan importante ayudar hoy. Las mitzvos no hay que dejarlas pasar. Lo que tengo que hacer es aportar. Cuando doy un peso, me siento que aporto de lo mejor. La oportunidad que tenemos es ahora. Y eso es lo que trae bendición, éxito, alegría para uno, para la familia, para el entorno, para el trabajo entero. Lo que viste es increíble. Eso es ocuparse de cada persona. No importa donde se encuentre. Un judaísmo vivo. Con alegría. Iluminando el mundo. Conectándonos entre todos. Logrando orgullo, valores, bendiciones, tradición. Pero no te olvides. Donde estos egresados. Se formaron y educaron. Porque todo tiene un comienzo. Y cada día tenemos que renovarlo. Afuera hay miles de Yehudín. Debemos alcanzar. Y cada uno es único. Por eso te necesitamos. A vos. 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 Para seguir. Vos y yo. Juntos con la misión. De hacer latir. Al pueblo judío. Después de todo. Unées de Nábamos실. Muchas veces. Muchas veces. theți. Pei. Tuնas, ę. Cadaیک. Gracias.